muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo espero que te haya gustado la restauración de este pedazo de berviquí que lo voy a utilizar en este vídeo y como dice un buen amigo mío con dos palos dos palos y no estoy hablando de fino y amontillado dos palos voy a crear lo que es un soporte para poder poner las sillas de playa en lo que es en la pareja sabía lo de hacer una escuadra sencillo un palo y otro palo pero normal es que estén así y yo lo voy a hacer así para que la silla caiga para atrás no para adelante y tenga que poner un tope así que ya tengo preparada la ingratadora y según me habéis dicho me arriesgo mucho cortando así que hoy seguridad así que vamos a empezar a cortar con el tubo de aspiración que hemos puesto nuevo tubo de aspiración tubo de lavadora del agua que lo hemos puesto mira que es mucho más flexible que el que tenía que el que tenía era de puta madre pero era muy duro no se manejaba y este entra de escándalo así que vamos al tema corte a quince grados y ahora otro travesaño que me sale corta madera y ahora ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo no sé si serán las mejores escuadras del mundo, pero lo que sí te puedo decir es que esto no va a vencer. Entonces, estas escuadras van a ir apoyadas en la pared y cuando yo meta la silla, automáticamente irá hacia abajo. Así que vamos a ir limpiando un poquito todo esto y vamos a prepararla donde las vamos a colocar allí. Esto se le puede dar un lijadito, ponerle algo, pero es un simple soporte, no es algo que vaya a embellecer y aparte va a estar totalmente tapado. Vamos a protegerlo con un poquito de aceite de linaza y así que vamos a continuar. Y de esta forma irán colocados lo que son los soportes para la silla. Uno irá aquí y otro irá más abajo. Evidentemente, todo esto tiene que desaparecer. Y... Le vamos a dar una manita de pintura antes. Hombre, pues ya que estamos, vamos a hacerlo. Una vez marcados ya los puntos, ¿dónde tienen que ir? Pues vamos a colocar nuestras cuadritas hechas de madera que le hemos señalado aquí, la mitad, para que coincida con el punto que hemos señalado. La colocamos aquí, en el sitio, ahí. Que esté a nivel. Y ahora con una puntilla marcamos los puntos a taladrar. Ya tenemos los dos puntos marcados donde quedará la mitad. Así que lo voy a seguir haciendo todo esto y vamos avanzando en el vídeo de la colocación de estas magníficas escuadras con dos palos. Antes de ir a la aplicación de las magníficas escuadras con uno de los ángeles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La prueba de la verdad! ¡Otra! No se ha conseguido meter por ahí Estas distintas ya la tenemos aquí las dos puestas ahora vamos a seguir con los de abajo venga seguimos que forma más rara la onda tengo es que estoy aquí lleno con todas las cosas y como he dicho para los últimos tornillos vamos a utilizar nuestro pedazo de taladro venga uy, espérate, espérate esto hay que grabarlo mejor esto es una pasada espérate vente conmigo esto es una pasada de cómo va a ver, espérate estoy viendo aquí mira, 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 mira aquí mantequilla voy Venga, vamos a otro sitio Ahí, quédese, mírame Ahí Está guay Bueno, ya lo habéis visto Voy a colocar la silla y ya os enseño Cómo queda ya totalmente puesto ¿Vale? Un segundito Bueno, pues Así es que es como queda Organizado lo que Es esto Así que ¿Qué más se le puede pedir? Esto está aquí Duro Ya habéis visto cómo funciona El bicho El taladrito Así que Que te cae Ya tenemos aquí puestos los soportes Hemos hecho los escuadres Y ya está todo colocadito Lo siguiente que vamos a hacer Pues esta pared que tenemos aquí A ver si la podemos ver Bueno, pues esta pared Lo siguiente que vamos a hacerle es Desmontarla Vamos a pintarla nuevamente Y vamos a hacer aquí ya Lo que quiero O a lo mejor No lo voy a decir muy seguro Porque todavía no estoy Quiero poner el panel francés Que tanto Hazlo tú mismo en casa Lo hizo Quiero ponerlo Evidentemente Todo esto hay que organizarlo Para poder hacer Todo eso que estamos hablando Así que espero que os haya gustado El vídeo de los soportes Con dos palos Para colocar Y así cuando llegue a la época de verano Quitapone, quitapone Y lo está rebuscando abajo Sacando el armario Así que muchas gracias por el vídeo Y comenta Suscríbete Y dale un buen like Si no te importa Muchas gracias Y nos vemos en un próximo vídeo